A la vida se le saca jugo, aquí no hay pretextos, tan solo se hace Hay que intentar lo que otro no pudo, el lema siempre es nunca agüitarse Claro hay uno que otro te está rudo, pero no aprenden a diferenciarse No alarde de cosas que nunca tuvo, su ego no sirve ni para peinarse No es normal que disfrute tanto las cosas sin preocuparme, pero oye si se puede No por nada me tienes procesando letras hasta las 12 a.m No presuma pistolas, nene, ni hable tanto cuando la queme Puede mi historia jodan, que wey, me malhumora pongan level Lo demás se lo explico en breve, cuando tenga tiempo no me de flojera Un paso atrás tengo la serpiente, pero dos delante está la escalera Puedo ponerte a pensar, ponerte a bailar o hacerte saltar pa' fuera Nada que perder, todo por ganarlo, más por intentarlo que por no temerla Quieren mostrar su talento, no verse lento si yo voy trotando Porque pa' que ir corriendo, si hasta nadando los veo tropezando Quiero seguir mi ritmo, será mi música quien marca el paso Están en fuera de lugar, si no están en un bar no te rima ni un vaso Tal vez no lo entendiste, pero ese es el chiste, dejarte pensando Solo voy rapeando lo que estoy viviendo, solo disfrutando Sigo conociendo, creen que estoy cambiando Si visto malandro, me están confundiendo, estilo traficando Futuro pensando, seguro logrando lo que muchos sueñan Me sigo esforzando porque quiero ser Conocido en ruido por mi R.A.P. Chance y lo consigo, y si no ni pecs Varios son testigos de que lo intenté De que me entregué, donde me paré Demostré ser bueno y nunca dije serlo Si mañana sueno, voy a merecerlo Amo lo que tengo, más quiero sumarlo Todo lo que gane, voy a compartirlo No se trata de money, money Ni hablaré de millones Copian nuestras canciones, pero a su cartucho le falta catoner Por eso no proponen, ponen Por eso no componen Si se creen los patrones, abuelo siento cosquillas en los talones No se trata de money, money Ni hablaré de millones Copian nuestras canciones, pero a su cartucho le falta catoner Por eso no proponen, ponen Por eso no componen Si se creen los patrones, abuelo siento cosquillas en los talones Mi nombre no importa tanto, quieren hacerlo y no pueden lograrlo La clave es olvidar el pasado, el presente, vivirlo, el futuro, pensarlo Yo pongo la mira en la cima, aunque muchos me dicen no vas a lograrlo Entonces lo vuelvo a intentar, me dijo mamá muérete de algo Así que pienso en trabajar, no dejo pa' mañana, si puede ser hoy ¿Qué tal si mañana no estás y pudiste ser más verga? Pero pues no, no lo supiste, nadie sabrá por qué no te atreviste Dijiste no puedo, pensaste de más y las oportunidades te las perdiste Así que chiste Vas por la vida esperando un ray A veces no ocupas más que caminar Conocer el mundo y la gente que hay Caso hacia los olas, menos bye bye Ay que caray, quieren ganar pero nunca perder Más para dar y más para obtener Escuchar lo que quieren y no lo que es Llorarle a lo malo más nunca entender Que la vida se trata de ver pa' creer Y si tú crees en todo lo que eres Nadie te dirá lo que tienes que ser Ahora se me hace ya todo ágil Ganas o ganas no hay modo casi Quiero dejar tanta huella en esto Que si que quitarla no la borro fácil Tan relax parece le den Lo tranquilo es lo que me ven No le gusta pues que le den Aquí sigue mi rostro happy Puro fuego como los taquis Contento y con cero crisis No espero sea todo gratis Eso no encajaría en mi Tetris Busquen hacer lo que hago Que va a tocar verlos Como se rajan las imitaciones Nunca son problemas Porque siendo yo llevo años de ventaja Tal vez si le cuaja Tal vez no y pues que Me prefieren cinco aunque de cada cien Los noventa y cinco volverán después Cuando de ese brinco y me vaya muy bien Mírenme, mírenme, gritan tantos Yo disfruto cada que algo canto Otros disfrutan llamar la atención Su disque pasión va a durarle un rato No se trata de money No la haré de millones Copian nuestras canciones Pero a su cartucho le falta catoner Por eso no proponen Por eso no componen Que ellos son los patrones Eso siento cosquillas en los talones No se trata de money No la haré de millones Copian nuestras canciones Pero a su cartucho le falta catoner Por eso no proponen Por eso no componen Que ellos son los patrones Eso siento cosquillas en los talones En los talones Es el abuelo Santiago Montemorelos Jesús Así le hacemos, men LDP Por si acaso me ven